El puerto de San Felipe en el estado de Baja California no solo es el lugar donde viven más de 17 mil personas. En sus cálidas aguas también habitan menos de 10 ejemplares de una rara especie de mamífero marino que lleva por nombre vaquita marina. Dicha especie se encuentra en grave peligro de extinción y a punto de desaparecer de este, el único lugar en el que habita. Hasta 2015 esta especie endémica del Alto Golfo de California contaba con 60 ejemplares y un año después ya solamente se contabilizaban la mitad. Su población cada vez más baja se debe a que muere asfixiada en las redes de los pescadores que se dedican a la venta ilegal de Totoaba, un pez que también se encuentra en peligro de extinción y del cual su vejiga natatoria se comercializa como alimento exótico en China, alcanzando precios de miles de dólares. Ante el fracaso de los esfuerzos para salvarla, en mayo de 2018 el gobierno federal anunció que ampliaría en un 50% el área marítima de su protección, llegando ésta a 1841 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no es el único esfuerzo que se ha hecho últimamente. También se busca recolectar muestras tanto de tejidos como de células sexuales para que en los próximos años sirvan para clonar la especie. Esta labor es una colaboración del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita, con el Frozen Zoo de San Diego, en Estados Unidos, para conservar las muestras en nitrógeno líquido a más de 90 grados bajo cero. Esta institución es reconocida a nivel internacional por resguardar muestras de alrededor de 10.000 ejemplares de mil especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.